Cactus se olvida de Nodal y baila atrevidamente con una mujer, después de que Cactus generó revuelo por su aparición en el video de Nodal, vuelve a estar en medio de una polémica. Hola, 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 hola mi gente abonida, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal TV Farándula Exclusiva. Luego de que Christian Nodal le dedicara una canción y confesara que es la persona que más ama, Cactus apareció bailando sensualmente con otra mujer. De acuerdo a las redes sociales, la chica fue quien le pidió a la argentina que bailara con ella frente a miles de personas. Bueno, la relación entre Christian Nodal y Cactus cada vez es más pública, por lo que los cantantes no han dejado de expresar sus sentimientos y afirmar que están completamente enamorados. Sin embargo, después de que el cantante de Regional Mexicano le dedicara una canción a su novia y reveló que es la persona que más ama, la trapera argentina apareció bailando atrevidamente con una mujer. Según las redes sociales, todo sucedió en Resistencia Chaco, Argentina, donde protagonizó el sensual baile junto a otra chica al ritmo de su más reciente sencillo peliculeo y frente a miles de personas. El momento se dio a petición de una pareja de baile quien se dio cita en el festival Chaco Joven para presenciar el show de la jefa y para llamar su atención llevó un cartel con la leyenda Bueno, y el objetivo se cumplió cuando Cactus se dio cuenta del mensaje en la cartulina, por lo que sin dudarlo pidió que la subieran junto a ella y aprovechó que sonaba un tema dedicado a las bailarinas exóticas para presumir su sensualidad acompañada de su fanática. ¡Gracias!